Ayer tuvo lugar el eventazo del año. Toda buena influencer que se precie tendría que estar invitada al cumpleaños de Dulceida. Rostros como Laura Scanes, Nagore Robles, Anabel Pantoja, Yedet, Sofía Suezkun, Melissa Pinto o Anabel Hernández, entre otros, no podían faltar en este día tan significativo para Dulceida. Todas ellas llegaban al lugar de la fiesta cumpliendo el dress code de este año, que normalmente son disfraces, este año Dulceida no quería pensar mucho y se marcó un pijama party, todas vestidas con sus mejores pijamas para una noche sin fin. Una vez más, Dulceida ha vuelto a demostrar que le encanta salirse de lo convencional para organizar auténticos fiestones con temáticas de lo más originales. Bueno, muy original esta vez no ha sido, pero ha sido algo. La gran protagonista de la noche estaba radiante para su gran día. Aida llegó acompañada de Alba, su pareja, con quien se reconcilió a principios de este año, después de un año y medio separadas. Ambas protagonizaron un romántico beso ante los reporteros a las puertas del local donde se celebró la fiesta. DJ, música y mucha comida, todo patrocinado por el McDonald's, como no. Gracias a las redes sociales hemos podido ver un poco como estamos viendo en las imágenes que fueron publicando sus invitadas de la gran fiesta del momento. Toda influencer que se precie querría hacer su vídeo del momento de estar junto a Dulceida. Mucha diversión o eso lo ha parecido en el Dulce Birthday. Dinos qué opinas del fiestón del año. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!